Julio Madrigal, geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, informó que hay varios puntos en Pérez Celedón que están más expuestos ante el incremento de las lluvias. Hizo referencia a la cuenca sobre el río Saabegre, donde en el pasado se registraron situaciones por deslizamientos. Es importante tomar en cuenta, digamos, que a raíz de las lluvias y principalmente ahora con la parte esta del botán ETA, y bueno, si hay alguna influencia indirecta, bueno, ya el Comité Municipal de Emergencias está haciendo las valoraciones correspondientes, está activo y realmente con esto lo que se quiere nada más es como analizar cuáles son las áreas que tienen alguna susceptibilidad o que han tenido y van a tener. Realmente lo que es caso de la cuenca del río Saabegre, digamos, hay poblaciones que de una u otra forma están expuestas, digamos, a problemas tanto de transitabilidad por los deslizamientos que se hagan a lo largo de la carretera, la situación de corrientes de lodo, aumentos de caudal. Entonces, todas estas comunidades, por lo menos ya de una u otra forma, ya se han ido informando. Hay casos del sector del Brujo, digamos, hay un Comité Comunal de Emergencia ahí, muy pequeño, pero a la vez se están valorando los deslizamientos. Otros puntos evaluados son las viviendas cercanas al río General a lo largo de todo el cauce. Otros deslizamientos que se han dado en la zona ya han sido evaluados por parte de lo que es la Comisión Municipal de Emergencia para establecer si hay un grado de vulnerabilidad importante en las casas cercanas o en las partes inferiores donde hay población. Digamos, lo que es la cuenca del río General, lo que es Buenavista igual, sabemos cuáles son las complicaciones que tiene este río a lo largo de toda la población que se ubica. En algunos casos, pues, la destrucción de puentes, la erosión de las márgenes, eventualmente si hay un momento importante, pues, podría haberse alguna población expuesta. O en otras zonas, digamos, lo que se le está dando, digamos, es un seguimiento. Hoy en día, pues, el alcalde nos indica que hay una oficina, digamos, de gestión del riego, en el cual lo que se va a hacer es una coordinación y análisis con respecto a todo ese grado de vulnerabilidad que tiene el cantón, hacer un mapeo, actualizarlo y que la misma gente nos pueda colaborar en algunos casos, si hay algunas situaciones, principalmente por deslizamientos o problemas de inundaciones en el entorno. También la microcruenca del río Quebradas, que también se están presentando situaciones que se tienen que evaluar. Bueno, directamente es dentro de la microcruenca, digamos, de la Quebradas, directamente. Entonces, la idea es analizarlo, se le va a pasar la información a la municipalidad, digamos, para que en conjunto, Comisión Nacional de Emergencia y Comisión Municipal de Emergencia, valorar este deslizamiento más a detalle. Él ya tiene un comportamiento que se ha desplazado hace ya muchos años, pero lo importante es cómo vale ese monitoreo a futuro, principalmente porque lo que se está haciendo es direccionando un poco lo que es el flujo del caudal hacia lo que es la margen izquierda, con la finalidad de prevenir, digamos, de que no sea ningún tipo de obstrucción y que genere algún problema aguas abajo donde está el deslizamiento. De hecho, que la información se le va a pasar a la municipalidad para tener, digamos, un entorno general sobre el deslizamiento de este que se ubica ahí, por lo menos, en Quebradas. ¿Son varios puntos, entonces, don Julio, es que hay que prestar atención por el juicio? De hecho que sí, es importante. Recuérdese que lo que es Pérez de León, por su ubicación, por la condición topográfica, pues, como cualquier cantón, tiene grandes, digamos, problemas de deslizamientos o problemas de inundación. Pero lo importante es que la gente sea atenta a toda la información que sea emitida por los entes, digamos, institucionales. En la Comisión Nacional de Emergencias pide mucha precaución y estar atentos ante cualquier situación que se presente.